Y ahora llegó el momento de nuestro columnista, el que mejor nos cuente y nos lleva de viaje por el vecindario galáctico. Claro que sí, estamos hablando del gran Mariano Rivas. Le recibimos un aplauso. Buenas tardes chicos. Mariano, ¿cómo están? Nuestra excelente columnista de paleontología, la gran Cecia Paldetti desde San Juan. ¡Le damos un aplauso! Hola chicos. ¡Le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Pedro! Vamos a hablar de un tema que apasiona, bueno, no sé si apasiona mucho. El gran masquerano de la ciencia, nuestro queridísimo físico Ioni. ¡Le damos un aplauso! Mi nombre es Valeria Bernstein, yo estudié química. Soy Consuelo López, ingeniera en sistemas y formo parte de Chicas en Tecnología. Soy Sergio. Soy Sergio Vigilesquín, historiador. Soy Sergio Vigilesquín, historiador. Soy Cindy Fernández y soy comunicadora meteorológica.